Guardia Nocturna Hasta las instalaciones de la Cruz Verde Agaves en Tlajomulco de Zúñiga, un menor de entre 8 y 9 meses de edad fue llevado por sus propios medios para recibir atención médica, pero a su arribo, este ya no contaba con signos vitales. La tarde de este sábado 2 de abril del presente año, los padres de este pequeño llegaron hasta las puertas del puesto de socorro para que el menor de edad fuera valorado. Tras ser revisado por un médico del lugar, se confirmó el desconcertante deceso. El día de hoy llega a Servicios Médicos Municipales de Agaves, una pareja con un menor, el cual referían que ya no contaba con signos vitales. Al ingresarlo para que lo revisaran, el médico de guardia efectivamente corrobora el deceso del menor, por lo cual se pide mando y conducción del Ministerio Público y está en espera de las investigaciones correspondientes. Trasciende que la pareja habría quedado retenida por uniformados municipales en tanto se llevaban a cabo las investigaciones correspondientes y es que, de manera extraoficial, se presume que el menor presentaba huellas de violencia. Reporto Fernando Núñez El Ministerio Express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!